La formación de líderes sindicales que promueve la gobernación y el Ministerio del Trabajo es un programa que tiene una gran vocación social y busca mejorar las capacidades y las competencias de los dirigentes sindicales, señaló Manuel Aguilar, encargado del programa de formación sindical del Ministerio del Trabajo y Prevención Social. Este programa es un programa que tiene una vocación social inmensa, justamente busca potenciar las capacidades y las competencias de los dirigentes sindicales de todo nuestro país, de las distintas regiones y en particular de las provincias, y al mismo tiempo busca generar nuevos liderazgos, incentivando la participación tanto de mujeres como de jóvenes al mundo sindical. En estos momentos están en el periodo de postulaciones que son dirigidas a instituciones académicas, quienes son los encargados de ejecutar el programa a través de diplomados. En este momento nosotros estamos en toda la instancia de lo que son las postulaciones, postulaciones que son dirigidas específicamente a instituciones académicas, llámese universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, que son en definitiva los que ejecutan el programa en las distintas regiones a través de diplomados. Una vez que ya se genere la adjudicación de los distintos proyectos, son las mismas instituciones académicas las que van a difundir en las distintas regiones, en las distintas provincias, a los sindicatos, a las instituciones representativas de los gremios y a los trabajadores en general, la apertura de la inscripción. Una vez que ya estén adjudicadas las universidades, los trabajadores van a poder inscribirse individualmente y de forma completamente gratuita a estos cursos. Tras las respectivas postulaciones, se deben cumplir las etapas de análisis, se explicó el Ceremi del Trabajo. Y con posterioridad se verá la adjudicación en base a los diversos programas que ellos han presentado y si es que las postulaciones cumplen con los requisitos establecidos en la fase.